El diácono ya ha pedido la bendición al Papa Francisco y ahora con el evangeliario se dirige hasta Lambón para poder proclamar la palabra del Señor. El día de hoy la liturgia nos presenta la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. La lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. La lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 14. En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Después de haber escuchado la proclamación de la palabra de Dios tomado del Evangelio de Mateo sobre la profesión de fe de Pedro, a la cual Jesús responde diciendo, tú eres esa roca sobre la cual se edifica la iglesia. Saludamos nuevamente a todas las emisoras de radio y televisión que están en sintonía de nuestra señal. Sí, Renato, ellas son Radio Santa María de Toledo, España, C. Telmon Televisión, EWTN, Popular TV de Murcia y ESNE Televisión. Y naturalmente reiteramos nuestro saludo también a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, como así también a través del portal Vatican News, www.vaticannews.va, Facebook y YouTube. En este momento el Papa Francisco bendice con el evangeliario a la asamblea presente en la Plaza de San Pedro y también a todos nuestros oyentes a través de las ondas de la radio, de la televisión y de internet. Es la bendición que llega en esta solemnidad, en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Ahora nos disponemos a escuchar la humilidad, la reflexión del Papa Francisco a los arzobispos metropolitanos, a los nuevos cardenales y a todos los fieles aquí congregados en la Plaza de San Pedro. La lectura proclamante. La lectura proclamante. Las lecturas proclamadas nos permiten tomar contacto con la tradición apostólica más rica, esa que no es una transmisión de cosas muertas o palabras, sino el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en los cuales los orígenes están siempre presentes. Y nos ofrecen las llaves del reino de los cielos. Tradición perenne y siempre nueva que reaviva y refresca la alegría del Evangelio y nos permite así poder confesar con nuestros labios y con nuestro corazón Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el Evangelio busca responder a la pregunta que anidaba en el corazón del pueblo de Israel y que tampoco hoy deja de estar en tantos rostros sedientos de vida. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pregunta que Jesús retoma y hace a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dices que soy yo? Pedro, tomando la palabra, le otorga a Jesús el título más grande con el cual podía llamarlo. Tú eres el Mesías, es decir, el ungido de Dios. Me gusta saber que fue el Padre quien inspiró esta respuesta a Pedro, que veía cómo Jesús ungía a su pueblo. Jesús, el ungido, que de poblado en poblado, camina con el único deseo de salvar y levantar lo que se consideraba perdido. Unge al muerto, unge al enfermo, unge las heridas, unge al penitente, unge la esperanza. En esa unción, cada pecador, un desconfícito, malato, pagano, allí donde se encontraba, ha podido sentirse un miembro amado de la familia de Dios. En esa unción, cada pecador, cada perdedor, enfermo, pagano, allí donde se encontraba, pudo sentirse miembro amado de la familia de Dios. Con sus gestos, Jesús les decía de modo personal, Tú me perteneces. Como Pedro, también nosotros podemos confesar con nuestros labios y con nuestro corazón, no sólo lo que hemos oído, sino también la realidad tangible de nuestras vidas. Hemos sido resucitados, curados, renovados, esperanzados por la unción del Santo. Todo yugo de esclavitud es destruido a causa de su unción. No nos es lícito perder la alegría y la memoria de sabernos rescatados. Esa alegría que nos lleva a confesar, Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y es interesante luego prestar atención a la secuencia de este pasaje del Evangelio en que Pedro confiesa la fe. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día. El ungido de Dios lleva el amor y la misericordia del Padre hasta sus últimas consecuencias. Tal amor misericordioso supone ir a todos los rincones de la vida para alcanzar a todos, aunque eso le costase el buen nombre, las comodidades, la posición, el martirio. Ante este anuncio tan inesperado, Pedro reacciona. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y se transforma inmediatamente en piedra de tropiezo en el camino del Mesías y creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta, se transforma en su enemigo. Lo llama Satanás. Contemplar la vida de Pedro y su confesión es también aprender a conocer las tentaciones que acompañarán la vida del discípulo. Como Pedro, como iglesia, estaremos siempre tentados por esos secreteos del maligno, que serán piedras de tropiezo para la misión. Y digo susurros porque el demonio seduce a escondidas, procurando que no se conozca su intención. Se comporta como vano, enamorado, en querer mantenerse en secreto y no ser descubierto. En cambio, participar de la unción de Cristo es participar de su gloria, que es su cruz. Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica a tu nombre. Gloria y cruz en Jesucristo van de la mano y no pueden separarse. Porque cuando se abandona la cruz, aunque nos introduzcamos en el esplendor deslumbrante de la gloria, nos engañaremos, ya que eso no será la gloria de Dios, sino la mofa del adversario. No son pocas las veces que sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Confesar la fe con nuestros labios y con nuestro corazón exige, como lo exigió a Pedro, identificar los susurros del maligno, aprender a discernir y a descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a distancia del nudo, de la tormenta humana, que nos impiden entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y, en definitiva, de conocer la fuerza revolucionaria de la ternura de Dios. Al no separar la gloria de la cruz, Jesús quiere rescatar a sus discípulos, a su iglesia, de triunfalismos vacíos, vacíos de amor, vacíos de servicio, vacíos de compasión, vacíos de pueblo. La quiere rescatar de una imaginación sin límites, que no sabe poner raíces en la vida del pueblo fiel, o que, lo que sería peor, cree que el servicio a su Señor le pide desembarazarse de los caminos polvorientos de la historia. Contemplar y seguir a Cristo exige dejar que el corazón se abra al Padre y a todos aquellos con los que Él mismo se quiso identificar, y esto con la certeza de saber que no abandona a su pueblo. Queridos hermanos, sigue latiendo en millones de rostros la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Confesemos con nuestros labios y nuestro corazón, Jesucristo es el Señor. Este es nuestro cantus firmus, que todos los días estamos invitados a entonar, con la sencillez, la certeza y la alegría de saber que la iglesia resplandece con luz propia, sino con la de Cristo. Recibe su esplendor del sol de justicia, para poder decir luego, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.